Gracias, nos vamos Reloj de campana, cadenita de oro Reloj de campana, cadenita de plata Tocame las horas para retirar Tocame las horas para retirar Ponciones, tus y ramos Cervecita negra, cervecita blanca Cervecita blanca, cervecita blanca Estuve tomando ayer con mis amigos Hoy solo me encuentro, este abandonado Salud Gregorio por tu día Salud con todos los padres del Perú y el mundo Salud amigos por su día Salud Eso Bailando, gozando Celebrando el día de espadre El cumpleaños de la señora Honoria Y es hora propicia para retirarte Y es hora propicia para retirarte A los lindos brazos de mis un añáhuí A los lindos brazos de mis un joshua Un lindos brazos de mis un joshua Y es hora propicia para respirarte Y es hora propicia para alejarme A los lindos brazos de mi anáñez A los lindos brazos de mi soncozúa ¡Vamos, soncozúa! Chay, mi chay, mi chay, chay, mi chay, mi chay, mi chay, mi anáñez Un comino chay, mi chay, mi chay, mi chay, mi anáñez Un comino chay, mi 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 anáñez Gracias, gracias Artipa, gracias Perú, nos vamos Gloria, eso Nos vamos pero bailando, bailando, Tuzu Chaico y Tuzu Chaico y Y acá nos vamos a la cantina de frente Así es Ponchones Tuzu y Ramos Eso, sí, 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 sí Voy a voy a rispa, voy a voy a voy a rispa, la vueltecita Ahora sí, cómo baila Coco, mira, está con ganas de bailar Por su día, por su día Está belecito, vamos Coco, alegas Ese pesito, dale Ese toquecito Es que ya está feliz, pues Está feliz porque ahí está su chela Claro Las vitaminas, ¿no? Dicen No, sí Dale, 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 dale Así, 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 así Gracias, señora Honoria Díaz Lupa, feliz cumpleaños, mami Que sigas bailando, gozando Ahí con tu familia Qué bonito, qué bonito, qué bonito Arriba Río Grande Alto Molino Arequipa Arriba Santo Tomás Mucho vivir el cascuzco Así, allí, 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 allí Así, así, así Esa bailecito Gracias, Perú Música Música Música